Saludos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo quisiera preguntaros a vosotros ¿Cómo os relacionáis con los demás? ¿Cómo, siendo tímidos, sois cortados? ¿Cómo sois capaces de tener conversaciones con los demás? ¿Cómo interactuáis? ¿Podéis hacerlo? Que de verdad, verdaderamente lo pasa mal. Hablando con los demás. Que se siente incómodo de estas situaciones. La verdad, como me pasa a mí, está muy incómodo, muy incómodo. Se pone rojo. No sabe cómo salir. No sabe cómo entrar en una conversación. Eso me pasa a mí constantemente. Por eso siempre he dedicado esas situaciones. Me he refugiado aquí, como veis. Y por eso me gustaría preguntaros ¿Cómo os relacionáis con los demás? ¿Por dónde? ¿Por qué medio? ¿Sabéis de qué medio? ¿De trabajo? ¿De tu trabajo? ¿Por internet? ¿Por internet? ¿Por la calle? ¿Cómo lo hacéis? Entráis a una persona y decís Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así. Porque a mí he llegado a un extremo que ya no sé qué hacer. No conozco a nadie. No tengo amigos. Ya no sé si salía a la calle y preguntar a la gente ¿Quiere pasar por la calle? Y decirle Hey, ¿qué pasa? ¿Quiere ser mi amigo? Aunque no está... No quedaría muy bien. Pero es que... Yo como no tengo ningún sitio donde poder conocer gente Me refiero. No trabajo. No estudio. No salgo de fiesta. No me voy a hacer mucho. No salgo a la calle. Y en la calle no hago nada. No conozco a nadie. Así que... Antes tenía internet para conocer gente, pero ya... Ya se me fue. Ya esa posibilidad que tenía, ya... No sé por qué, ya... No es imposible. Seguir bien. Con la vejez, los años han pasado, ya no interesó tanto como antes. Y ese era mi principal medio donde yo podía conocer gente en internet. Pero ahora ya... Eso se fue. Ahora no me queda otra. Seguir a la calle o hacer algo. Pero no sé qué. Y por eso. Y eso es lo que quería preguntaros. ¿Cómo os relacionáis con los demás? Si sois tímidos, sois tímidos o fóbicos. Siendo tímidos o fóbicos. Si os pasa lo que a mí. ¿Cómo lo hacéis para relacionaros? Para tener amigos. Quedar con alguien. Un amigo. Tener pareja. ¿Cómo lo hacéis? Por favor, dadme consejos porque yo lo necesito a mi mundo. Ya no sé qué hacer. Me gusta. En el fondo tengo miedo a la gente. Pero en el fondo estoy deseando socializar. Conocer. Vivir un poco. Salir un poco. Y eso. Y este es este. Y este... Espero que os haya gustado el vídeo. Por favor. Por favor. Por favor. Los que estéis suscritos. Creo que sois dos. Responderme en el vídeo. En un comentario en el vídeo. ¿Cómo os relacionáis con los demás? ¿Cómo os relacionáis con los demás? Si os relacionáis, claro. ¿O cómo os gustaría? No. ¿Cómo os gustaría? Si os relacionáis, ¿cómo lo hacéis? Proversión. Persona. No he ido a chalear. He ido a persona. Bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta el próximo. Luego.